Bueno, vamos a usar esta reacción redox en medio básico. Óxido de manganeso más clorato potásico más hidróxido de potasio dan permanganato potásico, agua y clorupotásico. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer son los números de oxidación. Menos 2, por 2 menos 2, menos 4, más 4. El potasio tiene más 1, el oxígeno tiene menos 2, esto tiene menos 6 en total, más 1, menos 5. Así que el cloro tiene que tener más 5. El potasio tiene más 1, el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2, 0. Potasio más 1, hidrógeno menos 2, menos 7, manganeso más 7. Y el hidrógeno más 1, menos 2, potasio 1, cloro menos 1. Ahora tenemos que identificar que especies se reducen o se oxidan. Aquí tenemos el manganeso. Que pasa a ser el ión permangánico. Y tenemos el clorato. Que pasa a ser cloro. El ión cloruro. ¿Vale? Entonces, como vamos a ajustar en medio básico, lo que hacemos es... Vemos donde hay más oxígeno y donde hay más oxígeno, ponemos la diferencia. Aquí hay 4 menos 2, 2. Pues ponemos aquí... 2... de agua. Y luego ajustamos los hidrógenos. Si aquí hemos puesto 4 hidrógenos, ponemos aquí 4 hidrógenos. Y ya tenemos ajustados los hidrógenos. Y aquí hacemos lo mismo. Aquí hay 3 oxígenos, aquí no hay ninguno. Ponemos aquí 3 aguas. Y aquí hay 6 H más. Ponemos aquí 6 OH menos. Para ajustar los hidrógenos. Luego tenemos aquí... 4 cargas positivas. Y aquí una negativa. Por tanto... 4 cargas negativas.